Muy buenas noches y bienvenidos al segundo programa del Semillero Azul en las Ondas. La semana pasada hicimos nuestro programa de presentación con Mari Carmen, que nos habló, presidenta del Semillero Azul, que nos habló un poquito de las actividades, pero eso ya lo habíamos hablado en otra ocasión. Y lo importante es que estuvimos hablando un poco de qué se hace en el semillero, qué actividades hay y todo esto. Pero bueno, eso ya lo veríais y lo escucharíais. Si no, ya sabéis que todo queda grabado y registrado en estos tiempos modernos. Pero vamos a hablar de algo que no ha perdido su modernidad o no ha perdido su contemporaneidad. No ha perdido algo que existe desde que existe el hombre. Existe la necesidad de expresar sentimientos, de expresar nuestros anhelos. Y qué mejor manera que desde la poesía. Y para eso estamos hoy con una persona que expresa muy bien sus sentimientos, tanto desde su interior como desde su exterior. ¿Cómo es eso? Preguntaréis. Pues ahora lo vamos a ir descubriendo. Hoy tenemos a María José Alonso. Buenas noches, María José. Hola, buenas noches, Yolanda. ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos, un programa, segundo programa, que esperemos que sea, bueno, que sea mucho más. Seguro que sí. Sí. Bueno, esta semana contamos contigo y la que viene también, ¿verdad? Bueno, me invitas encantada. Pues yo ya ves que ya te lo digo de antemano para que te vayas preparando. Y a lo mejor podemos contar hasta una tercera. Pero de momento vamos a hacer este primer programa. Bueno, pues María José es de origen castellano. Está compartido su origen entre Santiago de Compostela, Madrid, Francia. Y ahora tenemos la suerte de contar con ella aquí, en San Juan de Espí, en Cataluña. Es muy amante de los libros y ella misma nos dice que también de todo lo relacionado con el arte. Nos comenta que su escritorio se llena de sonidos y de letras. Que se fugan de su pensamiento en un intento de volar hacia la libertad. Sí, cierto. Qué bonito, ¿qué? ¿Cómo nos cuentas esto? Tiene mucho sentimiento esto. Pues son palabras que siempre tenemos encerradas, los seres humanos. Y que de alguna manera, por muchas razones, no las puedes expresar personalmente. Entonces te recoges allí, en tu escritorio, allí en el silencio. Que también hablo al silencio y comentas con él muchas cosas. Y entonces allí escribes, narras y sacas todas aquellas palabras que de alguna manera a veces te ahogan, te asfixian y necesitas volcarlas sobre una pluma, sobre un escrito. Pues sí, además, una buena manera, una buena manera. Porque a veces decimos las palabras sin tener que decirlas. Y a veces es mejor recogerse en esa nostalgia, en ese saber estar solo y con el otro. Y para luego poderlo dar a los demás, ¿no? Ciertamente, sí. Entonces, bueno, tú desde muy joven también nos comentas que dentro de ti había algo más que estudiar. Sino que había otras inquietudes, ¿no? ¿Qué inquietudes eran estas? Bueno, pues yo, fíjate, desde pequeña quería ser artista. Así como mamá quiere ser artista, ¿no? Quería ser artista y mi madre me decía, no, eso es pecado. Ah, no, las niñas no tienen que ser artista que eso es pecado. Ah, pues yo las veo y tal y cual y tumba y dale. Y decía, sí, pero fíjate, decía mi madre, ah, la que no acaba así, acaba sao, que no, que no, que no, que no, que no, es un buen sistema, que no. Pero, sin embargo, ella sí que le gustaba. A ella, para ella no era pecado. Entonces, había comuniones, bautizos, onamásticas, ¿no? Y decían, hoy, mira, llamemos a Jimena, llamemos a Jimena que nos cante. Ay, era tremenda, tremenda. Yo la escuchaba y pensaba, algún día cantaré como tú. Pero que va, que va. No le he llegado ni a los talones, a los zapatos. Bueno, pero también cantas entonces. Bueno, tengo algunas notas de ella, sí, sí, sí. Y, bueno, tampoco he ido nunca a ninguna escuela, no, no tengo ni idea de lo que es esto. Y canto por oído. Bueno, ¿eh? Está bien. Canto por oído. A ver, porque no siempre, a ver, está claro que el talento hay que cultivarlo, pero a veces, pues bueno, lo tenemos innato y, bueno, hay que expresarlo al mundo, ¿no? También sabemos que escribes, ¿no? Que tienes varios libros editados. Aquí tengo Recuerdos en el silencio, Palabras en libertad, Depredadores, El bosque maldito. Y ahora estás ya con los Hamilton, ¿no? Sí, los Hamilton que están ya marchando para la editorial. Que creo tenerlo en San Jordi. Eso me han prometido. Bueno, pues es ahí, estaremos aquí expectantes. Y vendremos a la presentación, si quieres, también te invitaremos a que hagas la presentación de tu libro. Porque como integrante del Semillero Azul, al igual que yo y nuestra compañera Mari Carmen, pues siempre estarán abiertos para vosotros, Radio Despi. Gracias. A ver, y bueno, cuéntanos también, ya nos has dicho un poco que tu vocación era temprana, que tu madre, con muy buen criterio, dijo, no quiero que mi niña sea artista. Lo que pasa es que, como ya sabemos, lo que nos dice nuestra gran concha es mamá, quiero ser artista y compréndeme, quiero ser artista. Ya. Pasa que es verdad que es un mundo muy duro, muy incomprendido. Ahora parece que estamos en una época en que todo vale, todo lo inmediato, todo lo que parece que todo es gratis, que todo sale de a nada. Y no, realmente detrás de incluso de la serie más, digamos, más barruera o grosera, hay un trasfondo y hay una persona detrás que ha creado eso y con una intención. El arte siempre tiene una intención. Sí, sí. Y hablando, pues eso, de intenciones, ¿qué intención tienes tú cuando nos, cuando quieres transmitir tus poemas, tu prosa en tus libros como los Hamilton o Depredadores? Bueno, mi intención es que llegue al público. Y es una ilusión muy grande que la gente, pues, leyéramos un poco más. Y con Depredadores, pues sí, he tenido suerte. Sí, yo he tenido la suerte de leer. Se ha leído mucho. Y, bueno, ha gustado muchísimo porque es un trama tremendo, tremendo de amor, desamor, infidelidades. Sí, sí, todo dentro de un marco muy cruel también. Bueno, el amor. Muy cruel también, pero el amor al final vence. Ah, bueno, eso dicen en las novelas. Bueno, y te da como una esperanza, ¿no? Te da como una esperanza de que hay que seguir luchando. Sí, lo que pasa es que el amor nos vuelve locos. Y tú tienes una canción que se llama... A veces nos vuelve un poco locos, ¿eh? El amor es maravilloso, creo que es uno de los mejores sentimientos que tiene la vida. Pero también creo que a veces, o personalmente a algunas personas, nos vuelve un poco crazy. Y a propósito de crazy, tenemos una canción que nos cantas tú, que a mí es que me encanta la primera vez que la escuché. Y, bueno, quiero que la compartamos con todos y que podamos escuchar esta canción. Tiene un inglés muy casero, pero bueno, está bien. Así que, Paco, que le tenemos aquí técnico, cuando puedas nos pones crazy. Da igual con inglés casero, sí, lo vamos a entender. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 pues este señor fíjate en qué estado estaba entonces lógicamente escribía con esa repulsa y con ellos muchísimos Lorca y tal bueno pues yo tengo días que estoy rememorizando el pasado o algo y digo ostras, que crueldad, que dureza y ese día me sale un poema pues un poco soviético ay sí, un poco soviético que a veces me dicen que barbaridad, parece que lo estás viviendo sin haber nacido aún en aquella época y entonces hago ese poema otras veces estoy ñoña siento añoranzas siento un sentimiento así profundo pues no sé, de que estás muy a gustito y bueno, me escribo mis poemas de amor, que también los tengo hombre, no lo dudamos no lo dudamos yo creo que bueno que siempre el amor está presente en nuestras vidas aunque digamos yo ya no me enamoro más yo ya no quiero saber nada no, no, no al final bueno desde el primero hasta el último cantante o poeta lo ha nombrado hasta las últimas canciones de despecho que naces con él naces con él y te vas con él o sea que sí, es lo más pero evidentemente como digo hay una poesía de compromiso que a gente siempre dice no, de eso no se habla eso no se dice ¿por qué crees tú que hay ese miedo a hablar a esto no vamos a divertirnos vamos a pasarlo bien y no queremos pensar ¿por qué? ahí está el problema ahí está uno de los problemas o sea, un tiempo se quedó muy dormido precisamente por paralizar tu pensamiento y llevarlo a escenas pues de ja ja jiji y no no porque hay unas personas hay unos nombres con apellido hay unas familias que han luchado terriblemente que han sufrido horrores y bueno tienen sus descendencias y están recordando todo aquello y hay que decirlo y hay que decirlo y se dice hay que decirlo y se dice yo creo que sí yo también yo estoy muy de acuerdo por eso te lo preguntaba porque aunque digo que te conozco poco te voy conociendo allí como compañera del semillero como como persona que recita a mi lado y que creo que que lo haces pues bueno de la manera con un sentimiento porque yo no sé tú pero yo aquí ahora como si estuviéramos a mí me falta el el cafecito o si no el whisky sí bueno estaría esto esto quedaría muy bonito en plan Jesús Quintero pero realmente lo que me pasa a mí creo que a ti también creo que sin pasión no se puede crear para lo bueno y para lo malo ¿no crees? ¿tú crees que a mí soy apasionada y soy una persona con mucha fuerza de expresión y sí quizá a veces porque me lo han dicho a veces peco un poco de impulsiva pero es porque quizá ay ay se siente como una una rabia dentro del alma una que tienes que volcarlo ¿no? tranquila y morderlo y morderlo lo que sea y decir no, no, no esto pasó esto fue así y ya hay que decirlo yo otra vez lo repito y lo digo y perfectamente comprensible por mi parte muy comprensible y sí y como te decía claro, creo que es mejor expresarlo desde la poesía desde el teatro coge esa rabia y lánzala pero lánzala de una manera artística de una manera que le llegue a la persona porque claro a veces desde la rabia la rabia está bien creo que hay que sentirla pero hay que saber que analizarla hay que analizarlo así es una manera es una manera una buena manera de expresar lo que sentimos pero ya eso yo creo que la rabia también forma parte un poco de la pasión del momento que a lo mejor estás ahí y te pones a escribir porque me dices que tienes unos días ñoños y bueno y esos días también hay que respetarnos ¿no? sí sí, sí, sí creo que hay que es que todo sale de dentro todo son sentimientos todas son cositas que tienes ahí entonces pues todo tiene un respeto todo merece un respeto claro y hay que respetarse porque parece que estamos en una sociedad en la que hay que ser fuerte ay no pasa nada mírate al espejo sonríe cada mañana y eres maravillosa pues mira no hay días que sí hay días que no y hay días que salen unos poemas de una manera y otros de otra el ser humano tenemos una sensibilidad ahí a flor de piel allá donde raspes allá donde raspes allá que se los pelos erizan el bello se eriza o sea que a todos una cosa u otra nos da bueno pues como hemos hablado un poquito coméntanos algún poema así en especial que nos te gustaría leernos ahora así para para seguir con el tema y así te oímos recitar bueno pues mira tengo aquí uno que se titula Llegastes de Marte terza y fuerte era tu piel de aceituna su color insinuante era tu figura escultural más allá del pensar llegaste de Marte y la hermosa Venus del lago te sabe y ella se lanza a ti como una presa codiciada vuestros vibrantes cuerpos se entrelazan entre vuestros cabellos y como una liana desaparecéis veloces las oscuras sombras del bosque ocultan vuestro amor y mi mirada se queda presa en tan sugerentes formas y hasta mi alma se sintió celosa de aquella desnuda intimidad derrotada al no poder correr ni vivir tal encantamiento me siento aplastada por el universo rompiéndome los sueños pero por mi sangre corre la avaricia del deseo y te plasmo y te plasmo en un lienzo desde la ventana de mis anhelos los espacios pasan rápidos y caen inesorablemente sobre el tiempo ay fue tan rápido el verano pero quizás lo sea más el romántico otoño pero en la penumbra de mi alcoba esperaré el gris y largo invierno y volveré a mirar tu desnudo cuerpo y ese ensortijado cabello sintiendo un sentimiento de ternura de piedad y de lujuria y una fuerza terrenal me lleva a morder tu boca y absorbo las gotas de miel que de ellas dejas caer y me rindo me rindo a tal ensoñación donde con infinito placer caigo en el precipicio de mi pasión ¡Uy, qué maravilla! Sí, es un amor que parecía de verano ¿no? al principio y que luego vas rememorando todo el año a veces esos amores son más interesantes que estos de para siempre bueno no sé yo no sé yo eso sería otro tema ¿no? Sí sería el tema de pero bueno cuando hay desamor también nos y cuando se añora el amor también se nos se crean los mejores poemas yo creo que a veces también nacen cuando estás contento pues sí pero a lo mejor no tienes tanto tiempo de escribir estás a otra cosa fíjate este ¿no? qué amor tan grande tenía y era un extraterrestre que llegó de Marte sí, sí bueno ahí está ahí está el amor el amor quizás es que quiero buscarlo lejos porque aquí en esta tierra no sé yo presente en cualquier sitio bueno es que realmente realmente es exactamente no es solamente el amor hacia una persona buena simpática y tal sino que es que uno se enamora incluso de yo qué sé de cualquier cosa de la vida como lo llevas ahí dentro y nació contigo pues oye para donde mires está tu mirada de amor si quieres claro también la hay pero está la mirada del amor manifiestas amor das amor sí como que en aquella película que se llamaba Fotografiando hadas que decía para aquel que sabe mirar todo el mundo es su jardín entonces bueno yo creo que para aquel que sabe mirar va a encontrar siempre algo de amor no hay amor pon amor y ella hará ese amor pero bueno pues vamos a el amor nos hace también muchas cosas aparte ya como hemos dicho de volvernos locos nos hace soñar y tú tienes una canción que se llama soñar contigo ¿verdad? ah sí hombre ya me hubiera gustado cantarla como él como el zenith porque es increíble pero bueno pero en tu estilo en mi estilo sí pues vamos a escucharla a ver si nos Paco por favor cuando puedas nos pone soñar contigo déjame esa noche soñar contigo déjame imaginarme en tu labio lo mío deja que me creas que te vuelvo loca déjame que te espere aunque no vuelva aunque no vuelva déjame que te deje tener de pena y si algún día diera ay con la manera de hacerte mío siempre yo te amaría como si fuera siempre sería que bonito sería jugarse la vida robar tu veneno qué bonito sería arrojar suelo la copa vacía déjame presumir de ti un poquito que mi pie sea el forro de tu vestido ay déjame que te coma solo con los ojos con lo que me provocas yo me conformo si algún día diera ay con la manera de hacerte mío ay con lo que me provocas yo me conformo bueno hay que tener hay que quedar hay que ser muy humildita ¿verdad? para decir bueno pues con lo que me provocas yo me conformo hay que ser muy humilde para decir eso como yo ay como tú no bueno siempre pondré también comentaros vale comentaros que que siempre pondré un tono de humor y vamos a seguir ahora ya para más que seguir vamos a ir terminando vamos a ir despidiendo a María José pero hasta la semana que viene ¿verdad? porque podremos contar contigo la semana que viene sí 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 y nos haces un pequeño adelanto como en las series de la tele que te ponen ahí como pim pim una pincelada de lo siguiente que hablaremos en tu programa de qué te gustaría no sé ¿qué piensas? ¿qué te parece? podemos hablar pues de las actuaciones que hemos tenido últimamente de los teatros que hemos bueno de lo que hemos hecho en el Centro Cívico y en el Orfeo y de tus libros ¿te gustaría que habláramos de tus libros? ah bueno también bueno pues te los traes el próximo día y así les echamos un ojito a los libros ¿vale? y nos vas contando pues bueno muchísimas gracias María José muchísimas gracias sobre todo a ti Paco por estar ahí no le veis pero vamos es un muchacho excelente que hemos cogido aquí para que nos ayude y ahora pues nada despedirnos hasta el programa siguiente muchísimas gracias pues muy bien buenas noches Yolanda buenas noches Paco buenas noches Paco y María José gracias a todos ¡Suscríbete!